Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este su canal. Si esta es la primera vez viendo uno de mis videos, me presento, mi nombre es María y te invito a que te suscribas en el botoncito de allá abajo, es completamente gratis, y así no te perderás de todos los videos de historias misteriosas que estaré subiendo cada semana. Quiero recomendarles un canal de música, el cual estaré dejando en la partecita de la descripción del video. Y no siendo más, empecemos. 27 datos perturbadores que quizás no conocías. Cabe aclarar que estos no son 100% reales, pues algunos los encontré por internet, otros en libros y navegando por ahí. Bueno, y no siendo más, empecemos con el número 1. Cuando una persona muere, el último sentido en irse es el oído. Esto es porque todos poco a poco se van apagando y como les dije, el último en apagarse es el oído. Cuando te vas a dormir, eres un centímetro más pequeño que cuando te levantas. Esto es porque durante el día, el cartílago que une tus huesos se comprime y pues al dormir se relaja y se expande. Los dientes de una persona comienzan a crecer 6 meses antes de que esta nazca. Por eso es probable que uno de cada mil bebés nazca con dientes. Nuestro cuerpo está tan conectado que si escribes con la mano derecha, posiblemente mastiques con el lado derecho. No lo sabía. Cuando mueres, tus bacterias siguen viviendo en tu cuerpo por mucho tiempo. Sobre todo si al morir comiste una buena cantidad de carne. Para la edad de 60 años, la mayoría de las personas ha perdido la mitad de sus pupilas gustativas. El ácido que tenemos en nuestro cuerpo es tan fuerte que podría disolver navajas para restaurar. No te preocupes, dentro de ti no hace nada malo, sino deshacer la comida para que puedas digerirla. ¿Sabías que a lo largo de tu vida 5 demonios han intentado matarte mientras duermes? Si dejas una silla vacía cerca a tu cama, ¿estás haciendo una invitación para que un espíritu se sienta y te observe mientras tú duermes? Ay, ¿estás haciendo así que yo dejaba cerca mi cama? Si lloras de la nada y sin razón es porque posiblemente una persona murió y nadie lloró por ella. Hay más fantasmas en las iglesias que en los cementerios. Cada 30 segundos desaparece un niño en el mundo. Nuestro cerebro cuenta con un instinto llamado ecopastía, que nos permite detectar cuando una persona nos está mirando de manera extrasensorial. Así que si alguna vez tú estás solo y sientes que te observan, ¿es así? Un alce no descansará hasta matarte, te pateará y te dará cabezazos hasta que tu cuerpo quede hecho pedazos. ¿En algún lugar de este mundo en estos momentos está creciendo un árbol con el cual harán tu ataúd? ¿Puede que algún familiar tuyo cercano en estos momentos esté a punto de morir? ¿Los delfines son los únicos animales en este mundo que pueden abusar de ti? ¿Te ha pasado que estás durmiendo y de repente sientes que caes y haces este gesto? Pues eso tiene un nombre científico, pasmomicrónico, y sucede porque tu cerebro cree que realmente estás muriendo. El hecho de que sientas esa sensación y hagas esta reacción es debido a que tus pulsaciones bajan casi a cero y tu cuerpo lo interpreta como si estuvieras muriendo. Entonces tu cerebro envía un choque eléctrico para hacerte reaccionar. En algún momento alguien ha intentado matarte. Hay más diversión en el infierno. Esta frase fue escrita por un paciente esquizofrémico antes de quitarse la vida. La mala caligrafía de los doctores genera más de 7000 muertes al año. Esto es, por no comprender la receta, tienden a darle los medicamentos mal a la persona. Existe una gran probabilidad que a lo largo de nuestra vida hayamos probado carne humana. Que de hecho, según personas que ya la han probado, sabe igual que a la carne de cerdo. Los seres humanos hemos estado enterrando a nuestros seres queridos durante años y años y años. Entonces existe una probabilidad de que por lo menos haya un cadáver debajo de tu casa o en donde te encuentres en estos momentos. Durante el imperio romano morían los cerebros de las ratas para así usarlos como pastas dentales y otros productos más de belleza. En la era victoriana de Inglaterra, la gente tenía mucho miedo de que sus parientes fallecidos regresaran como zombies o vampiros. Tanto que a veces los cuerpos eran enterrados boca abajo. Que si supuestamente ellos despertaban y regresaban a la vida, iban a cavar y cavar yéndose más abajo en vez de irse hacia arriba. Y si la familia tenía un poco más de dinero, le construían una jaula de metal alrededor de la tumba. Los osos de peluche fueron creados por un psicópata que una vez rellenó uno con algodón. En 1998 un francés trató de suicidarse de una manera muy particular. Se situó en el borde de un acantilado. Se ató con una cuerda del cuello y esta cuerda le amarró una roca. Después ingirió veneno, se prendió fuego y mientras saltaba al acantilado se dio un disparo en la cabeza. Solo que no dio en el blanco. Y le apuntó a la soga, la cual se rompió y cayó al mar vivo. El agua apagó el fuego y de tanta sacudida y ajetreo, vomitó el veneno. Pero al final logró su cometido. Murió horas después de hipotermia. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.